¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica. Quiero informarles que a partir de ahora, aparte de los videos que estoy haciendo cada semana, a veces cada 10 días, quiero informarles que quiero responder preguntas. Entonces para esto, ya sea en el video, en los comentarios, en la caja de comentarios, ustedes me pongan sus preguntas y en un video de 4 o 5 minutos vamos a contestar sus preguntas. Quisiera decirles que hagan preguntas de dos tipos o preguntas generales, por ejemplo, ¿Por qué se presenta la diabetes? o preguntas particulares, por ejemplo, Doctor, tengo diabetes desde hace 5 años, tengo tal edad, soy hombre, mujer, soy diestro o zurdo, es lo importante. Entonces, preguntas generales, ¿Por qué viene el cáncer? ¿Por qué viene la hipertensión? ¿Por qué viene la hepatitis? etc. O repito, preguntas personales, abajo en la descripción del video, voy a poner los datos que me gustaría que pusieran. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué edad tenía cuando empezó su enfermedad? Si es posible, ¿Qué conflicto tuvo que propició a que se desarrollara esta enfermedad? Si es diestro o zurdo, cosas generales, muy resumidas, consistentes en una sola frase, para poder así contestarles. Y voy a dar preferencia en orden cronológico. Obviamente recibo preguntas, muchas preguntas, muchos correos, veo muchos pacientes, hago videos. Entonces, quisiera pedirles que fueran preguntas muy concretas y con mucho gusto, vamos a resolver esas consultas. Soy el Dr. Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica. Un saludo a todos.